Música Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es el primer aspirante liberal a la presidencia de la República, un político moderno, guardián de la heredad de su padre, Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por las balas del narcotráfico hace 27 años, en 1989, en un magnicidio que todavía le duele al país. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Juan Manuel Galán. Muchas gracias, Néstor, muy complacido de estar acá y un saludo para todos los televidentes. ¿Por qué y para qué quiere el hijo de Luis Carlos Galán ser presidente de la República? Queremos dar un testimonio de renovación de la política, de la transformación de las costumbres políticas que es tan urgente y tan importante en la Colombia de hoy. Los colombianos están hastiados de la corrupción, de la politiquería, del tráfico clientelista con la burocracia estatal, del tráfico de recursos estatales desviados hacia fines particulares, cuando deben estar al servicio de las necesidades y de los problemas más apremiantes del pueblo colombiano. Queremos llevar ese testimonio de transformación de las costumbres políticas de descentralización. Creemos que en Colombia el camino y la dinámica de la descentralización hacia los municipios se perdió. Hemos tenido un recentralismo. Las decisiones se han vuelto a centralizar desde Bogotá. Hay demasiado poder de decisión en Bogotá y es necesario empezar a garantizar que los municipios sean verdaderos dueños de su destino, que tengan los recursos apropiados, que puedan decidir sobre el gasto de esos recursos en los proyectos y las necesidades que tienen. Tenemos grandes desafíos y causas liberales con las que el país debe volverse a sintonizar. Por ejemplo, no solamente la descentralización, sino también la justicia, que es una causa tan apremiante en nuestro país. Muy poca gente accede a la justicia. Muy pocos municipios y departamentos tienen en todas partes fiscales y jueces capaces de dictar sus providencias y de actuar para garantizarle los derechos a los colombianos que acuden a la justicia. Tenemos que trabajar también en la salud, que es un reto grandísimo. Colombia, muchos colombianos solo acceden a la acetaminofenia y al ibuprofeno si tienen buena suerte, pero los precios de los medicamentos siguen desbordados. Los hospitales, los servicios de urgencia no atienden muchas veces con dignidad a esos ciudadanos que se acercan, que si no están afiliados a una EPS o a una IPS, no les brindan un servicio de calidad y la atención que merecen. Son grandes retos y grandes desafíos y tenemos que también trabajar las causas modernas. Por ejemplo, el medio ambiente, la defensa del agua, la defensa de nuestros ecosistemas, la preparación del país frente al cambio climático, frente a la devastación que ha causado, la minería criminal que ha contaminado los ríos. Yo no sé si usted sabe este dato, Néstor, pero en Colombia cada año se vierten 300 toneladas de mercurio a los ríos por la minería criminal. Eso está envenenando lenta y silenciosamente la fauna y la flora y el patrimonio ambiental del país. Y si no actuamos a tiempo frente a esta acatombia ambiental, realmente la próxima generación nos va a juzgar como una generación de líderes incapaces de responder al enorme desafío de defender y proteger y preservar el medio ambiente. Usted hace 27 años entregó las banderas de su padre en las manos de César Gaviria. ¿Cumplió César Gaviria con alguno de los postulados de Luis Carlos Galán? El doctor César Gaviria tuvo que asumir ese desafío en momentos muy difíciles para el país. Estábamos cercados por los carteles del narcotráfico. Teníamos un estado débil con instituciones de seguridad, muchas de ellas lamentablemente infiltradas por la mafia del narcotráfico. varios sectores de la sociedad también en connivencia, en tolerancia con la mafia del narcotráfico. Sin embargo, él enfrentó un gobierno difícil, sacó adelante una nueva constitución, que fue la constitución del 91, que fue un acuerdo trascendental político para el país, que lo retrotraemos ahora, que estamos en un proceso de paz con las FARC, ese pacto que necesitamos hacer los colombianos para el posconflicto hoy, para mirar hacia adelante. Pero yo creo que ahora es el momento de otra interpretación, de un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo debe convocar al pueblo colombiano a trabajar para consolidar la reconciliación de nuestro país, el posconflicto. Y ese posconflicto solo será exitoso en la medida que logremos invertir en el campo, en los campesinos. Los campesinos en Colombia han estado abandonados hace muchos años. El campo ha estado abandonado. Y tenemos que darle la cara al campo, no darle la espalda al campo. Tenemos que darle asistencia técnica a nuestros campesinos. Crédito. Tenemos que ayudarlos a asociarse en cooperativas para que puedan ser más eficientes en la producción, puedan aspirar a exportar sus productos a precios competitivos, construirles la red terciaria que se requiere para comunicar al país, que sigue estando incomunicado en muchas zonas rurales, en Colombia. Eso trae seguridad, eso trae que los campesinos puedan sacar sus productos a unos costos competitivos. Trae también la posibilidad de comunicación. Y esas carreteras deben ser construidas en parte por los batallones de ingenieros militares del Ejército, para que la población realmente vea a una fuerza pública, no solamente en armas, sino con pico y pala trabajando hombro a hombro con esas comunidades para abrir vías, para abrir caminos de desarrollo y de esperanza. El narcotráfico sigue siendo un fenómeno que asola al país. ¿Se perdió la batalla contra el narcotráfico? No, yo creo que esa batalla se ha transformado. Estuvo mal planteada por los Estados Unidos, que fueron los que de alguna manera nos trazaron un libreto que hemos venido siguiendo desde hace varios años, que es el libreto de la guerra contra las drogas. Esa guerra contra las drogas le ha traído más sangre, más costos, más pérdidas en vidas humanas y materiales a nuestros países que beneficios. El propio Estados Unidos está cambiando ya la política. El presidente Obama ha reconocido, por ejemplo, que es necesario evolucionar y ha abandonado ese concepto de la guerra contra las drogas. Ya más de 25 estados en Estados Unidos han transformado sus leyes, por ejemplo, para evolucionar hacia la regulación del uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Incluso en algunos estados han dado el paso hasta el uso recreacional. Nosotros acá en Colombia hemos tratado de abrir un nuevo camino donde los consumidores no sean tratados como delincuentes y criminales, sino que quienes padecen adicción a las sustancias puedan acceder a un tratamiento de calidad en el sistema de salud. Pero aquellos consumidores que no generan un peligro para su entorno, que no afectan la vida de su familia o su entorno laboral, pues tampoco deben ser perseguidos ni castigados por consumir sustancias, porque no son consumidores problemáticos. Lo mismo los cultivadores. A los cultivadores hay que ofrecerles desarrollo alternativo, vías terciarias, asociaciones de campesinos, acceso a crédito, acceso a asistencia técnica, pero no fumigarlos. La fumigación es una estrategia equivocada, es una estrategia costosa y es una estrategia que causa más desarraigo de la población civil, de la policía y de la fuerza pública, cuando lo que deberíamos general para el posconflicto es una unidad, una integración entre las fuerzas militares y la fuerza pública y la población civil, porque eso es lo que va a garantizar un tránsito de la guerra hacia la paz exitoso. ¿Es partidario de la legalización de la droga como la propone el expresidente Gaviria? Pues el presidente Gaviria, curiosamente, no habla de legalización, habla de regulación, porque la legalización como palabra es una palabra inconveniente, es una palabra que no se puede definir bien. Cuando uno habla de prohibición, uno sabe de qué está hablando. Cuando habla de legalización es el polo opuesto de la prohibición, es decir, algo que está prohibido, de pronto está permitido de la noche a la mañana. Entonces, la manera de resolver ese falso dilema que algunos han querido plantear entre prohibición en un extremo y legalización en el otro, es la regulación, porque la regulación sí la podemos definir y la definimos como que el Estado entra a ese juego, empieza a ejercer control, soberanía y ya no son los criminales, los jíbaros, los microtraficantes, los que ejercen el control, los que regulan el precio, los que regulan la calidad, los que determinan si una persona puede acceder a una sustancia o no, sino es el Estado y por eso nosotros hablamos de regulación. Y en este caso puntual hablamos de regulación del uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Juan Manuel Galán, senador liberal, aspirante a la nominación de su partido a la presidencia de la República aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Juan Manuel Galán. Usted ha sido abanderado de proyectos de ley que apuntan a una nueva convivencia social. La ley de protección animal, por ejemplo. Cuéntenos de esa ley. Es muy importante esa ley. Esa ley es de autoría del representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, que ya no está en la Cámara de Representantes, lamentablemente, y nos hace muchísima falta. Pero él tuvo el valor de diseñar esta legislación que es trascendental para Colombia, porque nos impone a los ciudadanos y a los seres humanos el deber de relacionarnos adecuadamente y de cuidar a nuestros animales. Si nosotros no sabemos relacionarnos y tratarnos con los animales, no aprenderemos nunca a tratarnos entre nosotros mismos como especie. Y está demostrado que quien maltrata a un animal, pues es capaz de maltratar también a otros seres humanos. Y esta ley lo que hizo fue crear el tipo penal para castigar por primera vez penalmente en nuestro país el maltrato contra los animales. Es decir, por ejemplo, en el caso de las mascotas, el abandono, el no proveerle a una mascota el cuidado adecuado, pero también lo que tiene que ver con el tráfico de fauna silvestre, los mataderos clandestinos, que hay muchos lamentablemente en nuestro país, y por otro lado los animales de trabajo, que son también bastante maltratados. Tenemos toda la imagen en la cabeza de los coches en Cartagena, de los caballos que en un muy mal estado prestan ese servicio y terminan muriendo en medio de jalar estos coches. Entonces, creo que es un mensaje adecuado a la sociedad, es un mensaje liberal, es un mensaje de sintonía con las expectativas que tienen las nuevas generaciones de ver a unos políticos y a un congreso y a unos partidos políticos comprometidos con la defensa de las causas de la naturaleza. Y este proyecto abre la puerta para empezar a reconocer los derechos que tienen los animales como seres sintientes, como seres capaces de expresar emociones, y, de hecho, transformamos el Código Civil para que los animales no sean considerados como una mesa, como una silla o como un celular, sino como seres sintientes y emocionalmente activos. El Partido Liberal, al iniciarse la actual legislatura, presentó una serie de proyectos de ley muy importantes de profundas transformaciones sociales. El proceso de paz prácticamente ha monopolizado la actividad del Congreso de la República. ¿En un eventual gobierno suyo, usted rescataría esos proyectos? Recuérdenlos. Pues yo creo que los proyectos de ley que tienen iniciativa parlamentaria deben ser tramitados, debatidos y aprobados en el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tiene el deber de acompañar esos proyectos. Obviamente, de señalarles ajustes cuando sea apropiado hacerlo y también recordar algo que es de ingrata recordación para los parlamentarios, que es todo lo que tiene que ver con el impacto fiscal de los proyectos de ley, pero es necesario ser muy disciplinados en ese sentido. Pero el Partido Liberal ha liderado proyectos muy importantes como el que ha trabajado la senadora Sofía Gaviria, que tiene que ver con la seguridad alimentaria del país, con que los niños tengan acceso a una dieta adecuada para asegurar su desarrollo espiritual y material. Ese es un proyecto bandera del liberalismo muy importante que hemos venido trabajando. El partido también ha sido muy activo con la gasolina, los precios de la gasolina. El senador Velasco, el senador García Realpe han trabajado mucho este tema de cambiar la fórmula que establece el precio de los combustibles en Colombia para que sea una fórmula más transparente, más equitativa y que no golpee a las clases menos favorecidas en relación con el precio de la gasolina. También hemos venido trabajando proyectos de mucha relevancia como el que mencionamos del maltrato animal, como el de la marihuana con fines medicinales, reconocer a los adictos como pacientes y que tengan acceso a un tratamiento de calidad a través de la ley 1566 de 2012 que necesita ser reglamentada, regular el precio de los medicamentos en Colombia también, que es muy importante en nuestro país seguir en ese camino para que las grandes farmacéuticas no abusen de su posición dominante y establezcan precios a los cuales no pueden acceder los ciudadanos. El tema del agua y la defensa de los páramos también es una legislación que el Partido Liberal ha venido impulsando, poniendo de presente que vamos a seguir respaldando y apoyando en el Congreso. El senador Juan Manuel Galán en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya venimos a un segmento final para hablar sobre la política y la paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos Cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encuentra más información en nuestro portal web De nuevo en Congreso y Sociedad, con el Senador Juan Manuel Galán ¿El Partido Liberal está o no en la unidad nacional? ¿Ha habido unas posiciones ambiguas que causan preocupación en la opinión pública en las últimas semanas? Pues a mi modo de ver, el partido está El partido no solamente acompaña el proceso de paz liderado por el presidente Santos En donde se han invertido cuantiosos esfuerzos, tiempo para sacar adelante esa negociación Que está a punto de concluir Sino que nosotros nos hemos sentido representados en el gobierno del presidente Santos Porque ha sido un gobierno liberal, ha sido un gobierno que ha impulsado temas del liberalismo Por ejemplo, la ley de víctimas y de restitución de tierras Este gobierno se la jugó por esa ley, la sacó adelante Y ha permitido que millones de víctimas tengan la esperanza de ser reparadas De acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición De hecho, como presidente de la Comisión de Víctimas en el Senado Estamos con el representante Jaime Buenahora, que es el presidente en la Cámara de Representantes Haciendo una serie de sesiones en las regiones Vamos a ir muy pronto a Ipiales, a tener una sesión de frontera con Ecuador Estuvimos en el Meta, pero vamos a ir también al Huila, vamos a ir también a los Montes de María Vamos a ir al Catatumbo, vamos a ir al Chocó, a Bojayá Donde se perpetraron por parte de las FARC ataques terribles Vamos a ir a Rivera Huila, donde masacraron a todo el Consejo Municipal O a Algeciras, donde fueron masacrados unos niños patrulleritos de policía Todos estos actos de presencia institucional del Congreso de la República A través de la Comisión de Víctimas Son importantes y son significativos No solo para reconocer a las víctimas, para escucharlas Sino para ejercer la misión de ser puentes Entre las víctimas y el Gobierno Nacional Para que les respondan muchas inquietudes que las víctimas tienen Especialmente las víctimas de las FARC No parece estar el país conectado con la dinámica de la paz Con la lógica de la paz Se ve en la bajísima aceptación que tiene en este momento el presidente Juan Manuel Santos ¿No lo preocupa esa situación? Pues yo creo que ahora más que nunca tenemos que acompañar al Gobierno Porque para muchos sería rentable Desde el punto de vista electoral y de corto plazo Salir a abandonar al Gobierno Atacar y golpear al Gobierno Pero eso no es lo responsable con el país Lo responsable con el país es trabajar para que ese proceso de paz Que está a punto de culminar Culmine exitosamente y cerremos ese ciclo de violencia de casi 60 años Y buscar la manera de involucrar al ELN Lamentablemente los últimos gestos del ELN Nos permiten entender a los colombianos que el ELN no quiere la paz Que está enviando señales de alejamiento de un proceso de paz Y el ELN tiene que dejar de secuestrar Si quiere entrar en un proceso de paz En eso respaldamos totalmente la postura del presidente Santos De exigirle al ELN que no puede seguir secuestrando Que no puede seguir atacando a la población civil Volando oleoductos, volando torres de energía Generando catástrofes ambientales como las que han generado Sino que tienen que demostrar con hechos, con actos de paz Que sí quieren entrar dentro de un proceso de negociación El Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe Ha pedido al país una resistencia civil Frente a esos acuerdos de paz Si llegaran a la refrendación a través de un referendo ¿Qué opinión le merece esa actitud del Centro Democrático? Pues yo lamento mucho que el Centro Democrático no acompañe el proceso de paz Y yo he hecho reiteradas invitaciones para que el gobierno nacional En cabeza del presidente de la república, Juan Manuel Santos Y el senador Uribe, en cabeza de la oposición al proceso de paz Puedan encontrar un camino de encuentro Puedan dialogar Puedan encontrar puntos comunes Y por el camino del diálogo ir resolviendo las diferencias que tienen Eso yo creo que es un gesto que el país está esperando Que el país necesita, que el país requiere Porque no podemos predicar la paz hacia afuera Y hacia adentro no buscarla con actos y gestos concretos También ha dicho el Centro Democrático Que el mindaje a los acuerdos de paz Es una monstruosidad jurídica ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que el presidente ha trazado un camino institucional muy claro Para darle legitimidad a los acuerdos de paz Que es el apropiado El Congreso de la República no puede ser un convidado de piedra No puede ser un notario Simplemente de la refrendación de unos acuerdos Sino que los acuerdos se van a debatir Se van a tramitar y se van a aprobar En este Congreso de la República Que ha sido elegido por los colombianos Para ese fin También los proyectos van a tener control automático De constitucionalidad por parte del Poder Judicial Representado en la Corte Constitucional en este caso Y posteriormente El sello final Del proceso de paz La legitimidad política La seguridad política, democrática Que van a tener los acuerdos Es que los ciudadanos en las urnas Vía plebiscito van a poder votar Si están o no están de acuerdo Con esos acuerdos negociados De modo que es un camino democrático Es un camino institucional Es un camino de legitimidad Que va a permitir Que el pueblo colombiano Realmente conozca los acuerdos a profundidad Y confíe Y tengan seguridad también esos acuerdos Para que no llegue después otro gobierno Con ánimo revisionista A cambiar lo que ya se acordó A cambiar lo que ya se tramitó Porque lamentablemente Es una tendencia que tenemos los colombianos A no reconocer los procesos Y a tratar de revertirlos O de borrarlos De un solo plumazo Y eso no puede ocurrir Usted aspira a ser candidato Del Partido Liberal A la presidencia de la República En 1918 ¿Cómo se va a seleccionar ese candidato? Bueno, en 2018 Nosotros esperamos Que sea a través de una consulta popular Celebrada el mismo día De las elecciones parlamentarias de 2018 ¿Por qué popular? ¿Por qué ese día? Porque ese es un día de elecciones generales Donde el pueblo colombiano Va a estar convocado A elegir su nuevo congreso Entonces podemos ahorrar costos también Pero podemos garantizar Una participación amplia Plural De toda la gente Para tomar parte En esa decisión trascendental Que tomará el Partido Liberal De escoger su candidato presidencial Eso es lo que creemos Que se debe hacer A eso le apostamos Y esa fue la misma lucha De mi padre hace 27 años Que el candidato del partido No fuera escogido Por una convención Prefabricada Amañada De caciques y gamonales Alejados de la realidad Del país nacional Sino que sea realmente El país nacional El que como jefe Del país político Por voto popular Diga quién quiere Que sea el candidato presidencial Del Partido Liberal Finalmente una pregunta ¿Usted cree que quedará En la impunidad Del crimen de su padre? Yo creo que hemos ganado mucho Frente a la impunidad Varias batallas No hemos ganado la guerra Contra la impunidad Pero hemos ganado Varias batallas Logramos por ejemplo Que John Jairo Velásquez Vázquez Alias Popeye Confesara Su participación En el crimen Y pagara una condena Por eso Logramos que la justicia Llevara A uno de los Responsables políticos Del asesinato De mi padre Que actuó Como coautor De su asesinato Con los carteles Del narcotráfico Alberto Santofimio Botero Que hoy está condenado Por la Corte Suprema De Justicia Estamos dando Una batalla En este momento Ante la Corte Suprema de Justicia Frente a La responsabilidad Y al llamamiento A juicio Que esa misma corte Le hizo Al general Maza Márquez Por haber participado En el crimen De mi padre Hay otras personas Que están Siendo objeto De indagatoria Por esa misma razón Que esperamos La justicia Tome decisiones Muy pronto Y los carteles De narcotráfico Tanto el de Medellín Como el de Cali Pues tuvieron Una responsabilidad Y el país Ha conocido El grado De responsabilidad Que tuvieron Lo mismo Los paramilitares Del Magdalena Medio Representados Por Henry Pérez Por Carlos Castaño Que intervinieron En Asesinar A Luis Carlos Galán Y deben Responder Ante la historia Por eso El crimen De Luis Carlos Galán Que tanto Impacto Ha causado Sobre los colombianos Una visión Del nuevo país En las palabras De su hijo El senador Juan Manuel Galán Aspirante A la presidencia De la república En el año 2018 Muchas gracias Por su presencia Aquí en Congreso Y ser sociedad Senador Juan Manuel Galán Muchas gracias Néstor Y un saludo Cordial A los televidentes De Congreso Y sociedad A ustedes amables televidentes Los invitamos a contactarnos A través de nuestras redes sociales Los esperamos aquí En Congreso Y sociedad En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!